Te extraño mucho mi amor Y me haces falta No tengo a quien acariciar Si no es a ti El tiempo lejos de ti Me hizo adorarte Ni yo mismo comprendí Lo que te quise Lo lindo de ti Es que me sabes querer Lo bueno de ti Es que me haces comprender Me hiciste saber Que tu amor es muy lindo y muy puro Que si me faltas tu Mi vida Sería un martirio sin fin El tiempo lejos de ti Me hizo adorarte Ni yo mismo comprendí Lo que te quise Y sé Lo lindo de ti Es que me sabes querer Lo bueno de ti Lo bueno de ti Lo bueno de ti Es que me haces comprender Me hiciste saber Me hiciste saber Me hiciste saber Que tu amor es muy lindo y muy puro Que si me faltas tu Que si me faltas tu Mi vida sería un martirio sin ti Música 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 Gracias por ver el video.